Oye, ¿viste en medio del espectáculo? ¿Qué tal? En el medio del espectáculo con Mónica Castañeda, que fue a una presentación de Kiss. No, Pedro, es esta cosa. Hicimos una promoción en el medio del espectáculo para regalar el concierto de Kiss. Mónica Castañeda salió a reportear pintada de Kiss, ella también. Igual que todos, que llegaron, bueno, para ti llegaron como 300 muchachos. Obviamente, desgraciadamente, no pudimos darle a todos boleto. Pero no tienes nada, la cantidad de pintados de Kiss que teníamos aquí. Es cierto que llegaron a las 6 de la mañana. Bueno, los primeros 11 llegaron a las 6 de la mañana. ¿Y esos fueron los que se llevaron? Obviamente, ah, pues qué bueno, pero no lo han abusado. Se ven mejor todos estos pintados que los verdaderos Kiss, que ya al que se pinta la estrella parece estrella de mar escurrida, ya de lo viejo. No, 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 ya son chojitos, ya son chojitos. Oye, Mati.